Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire Que buena onda Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire Es el reto final, es el reto suicida Que estás esperando, deja tu like y tu comentario Ponte verga Inteligente, ¿no? Encanta hacerle emotes a las mancas XD XD Viene mi compañera a unirse Unos botiquines para que se cure XD No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Las em***es, hijo de puta Lo siento Se imaginan lo traumante y lo feo que se hace sentir eso No, cabrón, eso es algo pasando No, cabrón, eso es tal vez Esa la leyenda que si dejas dissi ¡Suscríbete al canal! ¡Cielos, qué macizo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala onda, en serio! Yo pensé que si me aceptarías la migración. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Por esto que soy el jugador con el mejor porcentaje de la TAM. Emotiza para que aprenda a usarla en 500. Por chismosa. Primera sangre. Asesinato doble. En saludito y al lobby toda la escuadra. Tú debes ser el guerrero dragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y por si el gobierno no se puede equivocar No dame puntos y me traigo otra vez, güey ¿Cómo dice? Yo me voy a traer Y el almacenador Más de reina Más de reina Ay, ¿y qué? ¿Cenos por mi cuenta o qué? Más de reina Más de reina Más de reina Más de reina ¿Qué es esa mierda? Cueco, yo Llévatelo, 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 llévatelo esa mierda Buen la mano Ay, que miedo, yo me voy HEMOS VUELTO HIJOS DE LA GRAN PUTA Este juego apesta Texto, antes todo le tiraba a Celica por jugar con el bicho Ahora todos esos hijos de la gran puta le piden que reaccione a su video o le den la oportunidad para entrar a torneo Miren hijos de la gran puta, tienen suerte que Celica es humilde Si yo fuera Celica, todos esos hijos de la gran puta que nunca me apoyaron pueden comer mierda de parte mía Y miren hijos de la gran puta, recordad que toca la flechita y otros Oye, tranquilo viejo Ustedes ven este nombre en duelo de escuadras o clasificatoria No duden en matarla y hacerle muchos emotes a esa manca Porque esa manca soy yo Que profundo Vení hacker de mierda Vení, vení Vení perro Acércate a la escuadra suicida perro Acércate viejo Acércate papito Aparece aquí y te hacemos palazo perro Gran escuadrón, sí Tienes que lavarte el culo Cuando hagas caca en el baño Porque si te cayera caca en la cara ¿Te pasaría solo papel? No Lávate el culo Vaya Eso explica muchas cosas Y vean mi gente Casi que una escuadra de gran maestro Crack Tres gran maestros Ay Primera sangre Papá me lo voy a tumbar Ay Quedé yo solo Gente Quedé yo solo Versus los cuatro gran maestro Asesina todo bien Lindo, lindo papá Lindo, lindo Vamos a ver que pasa Crack Concentrado Ay buenísima Buenísima Loco Ya íbamos dos Tres menos Pero me curaron a uno Crack Me curaron a uno Vamos a esperar el otro Pa ver Rematamos y nos fuimos Crack Nos fuimos Vamos por los otros dos Ojalá no nos sorprendan Crack Ay Míralo ahí Míralo ahí Uy Papá Estoy pegando mucho Estoy pegando muchísimo Crack Lindo Vamos a curarnos Vamos a curarnos primero Ay Se me lo van a curar Me lo van a curar Vamos a rematar Ay Se me lo van a curar Vamos que nada más queda uno solo Nada más queda uno solo Y me tumbó la escuadra No Maldición Absolutamente nadie Mi compa El precisero Defecto Gracias Yo si tengo manos Dicho que no has visto El nuevo tiro De los creadores Del tiro fantasma Y el tiro marihuana Llega el tiro pal lobby Un clásico Kano se equivocó Al decir esto El plaga le regaló El iPhone 13 Y la novia El plaga Le fue infiel Con otro nombre Imagínate eso El men Regalándole Lo único que tenía En el banco A la hembra Virtual Y mira Cielos De ahí es que nacen Los hombres malos Y a partir de ese momento Entonces ¿Qué quieren las mujeres? Texto Esta tóxica No se empezó a hacer Rude en la primera ronda Ni porque iba con su dúo Pudo Besos A la que no me quiso Aceptar la Sony ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Asesinato doble Me toca Asesinato triple Asesinato triple Esta perra está loca Uy, no, 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 no No puede ser, Garena No, no, no No me digas que otra vez, Garena O sea, no, no puede ser, Garena O sea, jeje Está bien que yo sea manco, Garena Pero por favor, da el marguito bueno Yo no te pido, oja, gente pro Pero, o sea, esto O sea, yo qué hago con esto ¿Qué hago con eso, Garena? Ay, no puede ser Ya, ya, amigo Tranquilo, amigo, tranquilo No pasa nada, amigo Ojalá la otra vez Cuando sea tan dura Ay, no puede ser Ya valimos, chicos Literal Ya valimos Ay, no, no puede ser No puede Ya, a ver, no pasa nada Mejor no pasa nada Que lo importante es la diversión, mis rayas Así que tranquilo No se me separen Que los puedo defender a todos No se me vayan a separar No quiero que a ninguno me lo tome Quiero que todos celebremos Uy, no, no, no Ya van dos menos Van dos menos Van dos menos Sigan así, sigan así Vamos Van tres Qué bien, chicos Qué bien, muchachos No, no, no El otro está con katana Cuidado, cuidado, cuidado Bebe, bebe, se viene, se viene Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, mis amores Cuidado, mis reinas Cuidado Ay, no, no Pues, esta agua De aquí voy, voy a saber Bueno, no, si la ganamos Si la ganamos Tengamos fe que la ganamos, chicos La ganamos Ya no la ganamos Nada Ustedes son un desastre Uy, calla, calla Ni siquiera te pegué tan duro Pa' que le dices No, no, parce, literal, wey Pero bueno, bueno Ustedes, tú, 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 tú Tégame fe con quien en mí Que yo resuelvo, wey Esa agua pelada, aquí, wey No, no, no La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tenía, canción Porque Karen es un desastre, hermano ¿Por qué me persigue la desgracia? Antes me salían más chingones Lo que pasa es que ahorita Ando un poquito enfermo de la mano, wey No lo sé, Rick Parece falso Ahora tengo el poder absoluto y me la peda La madre, ¿tienes un vaso de agua? Sí, ahí está uno, mijito Oh, thank you Espectador Puta madre, tenía mucha sed, mami Ahorita vengo Machucaron a mi amigo afuera Ahorita vengo Espérate, espérate, que qué Machucaron a picha afuera Ahorita vengo ¿Cómo que lo machucaron? ¿Un carro? Sí ¿Cómo? Cruzó la calle porque el El balota se fue para allá Y él fue para allá Y el carro fue para allá Y ¡CANTO! Putazo, wey ¿Y cómo está? ¿Está bien? ¿Está vivo? No sé Yo vine a tomar agua Ya me voy No, 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 no Ya no vas a salir Te rompete para atrás ¿Por qué? Pendejo, acaban de atropellar a tu amigo Y ni sabes si está vivo ¡Chita! Eso no es mi apredo, mami ¡Ya vete a tu cuarto! ¡Suck! Buscando un regalo para mi compa ¿Cuánto vale el oso de peluche? 450 ¿Y el globo grande? 250 ¿Y el globo chico? 100 ¿Y la taza con chocolates? 50 ¿Y la pura taza? 35 ¿Me da una paleta de corazón? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! El busca novia La especie más retrasada del juego Estos chimpancés son de las especies más vistas en zona social Son niños de 9 a 13 años Que aún no se saben bañar Aquí podemos ver que este chimpancé presume su camisa de heroico Y no puede faltar su emote Normalmente las hembras noble hacen caso Lo acaban de ignorar Como siempre Alto está enojado Parece que quiere queso y jugar Minecraft T Que j dile P'al piso loco Ha, ha, ha Le mojé sin sal Se acabó Adoro los finales felices Mi primo es normal cuando juegan yo y mi primo cuando jugamos clasificatoria ¡Primo! ¡Demuéstrame que eres mi primo! ¡VEMBE I個人 a mi muerte! ¡Rópele a los ticos! ¡Vamos, primito! ¡Dale, primito! ¡Está detrás de esta pared! ¡Mátalo, primo! ¡Vuelo, primo! ¡Vuelo, primo! ¡Ah, carajo! ¡Vuelo, primo! ¡Ven, calamardo! ¡Te has superado a ti mismo! Se trata de una morra pendeja. No me digan dos veces que de a gratis les cierro la jeta, por ejemplo, vean a esta disque chacalita. Va perdiendo y obvio que es una pinche manca de esas cualquiera si tiene el descaro de hacer emotes confiadita a que los mancos que se anda ganen la partida por ella. Falsa, obvio, acarreada, le agregamos, interesada, obvio, putona, virtualita, filtrosa, obvio, ¿qué más? Me canso y todo eso le queda corto, ya que ese tipo de zorra merece eso y mucho más. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. ¡Ja, ja, ja, ja! Yaddy, tuve ese sueño de nuevo. Yaddy, tuve ese sueño de nuevo. Yaddy, tuve ese sueño de nuevo. Eres hermosa